Feliz domingo hermanos, Dios les bendiga. Hoy celebramos la solemnidad del bautismo del Señor. El bautismo es la puerta de la fe. Miren la maravilla, Dios se hace hombre y al hacerse el hombre todos sus pasos en esta tierra nos invitan a nosotros a seguirle y nos propone y nos dice de una vez por todas que es posible alcanzar la vida divina porque él ha tocado la humanidad y la ha divinizado. Por medio del bautismo tú y yo hacemos una alianza y también se abren los cielos y Dios mismo nos dice que somos sus hijos amados pero también el compromiso de en el día a día hacer la voluntad de aquel que nos dice que se complace en nosotros porque escuchamos sus palabras. Por eso hermanos y hermanas hacer vida a nuestro bautismo y una clave es asistir a la Eucaristía para celebrar la fe que hemos aceptado en el bautismo. Dios te bendiga.